Uno de los sectores que expresaba mayor incertidumbre acerca del panorama que le esperaría en caso de llegar a la silla presidencial Andrés Manuel López Obrador fue sin duda el económico. Ante esto, y paradójicamente, el lapso del 2 al 6 de julio representó un parteaguas para el peso mexicano, pues a punto de culminar este ciclo, la moneda nacional vio pasar su mejor semana en casi 7 años, acumulando una ganancia de más de 4.0%, la cual representaría la mayor desde el 28 de octubre del 2011. Según Reuters, luego de las elecciones del pasado 1 de julio en México, se generó un ambiente positivo en los mercados financieros. Esto propició que los activos locales reaccionaran de manera favorable, lo cual, aunado a la buena aceptación de los diversos mensajes que el equipo de López Obrador han enviado, propicia buenas expectativas para la economía mexicana. Cabe hacer mención que diversos líderes del sector empresarial externaron su apoyo por medio de un mensaje al presidente electo y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, mismo que ha brindado un nuevo clima de concordia para la nación. México votó por el campo y eligió como próximo presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios reconocemos y respetamos su triunfo. De frente a la nación le ofrecemos nuestro apoyo para construir las mejores soluciones para nuestro país. Los empresarios seguiremos invirtiendo en México. Vamos a seguir innovando y vamos a seguir generando los empleos de calidad que necesita este país. Apoyemos al nuevo gobierno y trabajemos juntos con él para lograr el país que todos queremos. Para Plataformas Digitales, Iris and Jayme.